de que como invocar un muerto para protección les recomiendo que antes de empezar cualquier hechizo este miren el video bien, anoten todo bien traten de aprenderse todo bien, porque me ha pasado mucho que me hablan como a las 2 de la mañana, tengo aquí el muerto, que hago estoy en medio de este hechizo, que hago, y me mandan mensajes y yo a veces estoy trabajando, o a veces que estoy descansando y pues, y ya estamos en carrera, pues chinga tu madre y yo, perece, es que necesita de mejor antes de empezar cualquier cosa, echarle pues anotarle, ver como va, o sea, tener todo listo, no así a las carreras, y bueno, pues ya les he explicado mucho de la santa muerte, y muchos me preguntan, ay que pasa si le pido a la santa muerte mala en este caso, pues eso les voy a explicar en este video ya su putotes, hijos del diablo bien, pues en el caso de la santa muerte, bueno, ya les dije que no cumple así ciertos caprichos y si no saben de lo que hablo busquen por ahí mis videos, chequenlos mírenlos, ahí está uno que diabólica o santa muerte, ahí pueden verlo, tengo como 3 videos sobre eso jejeje, búsquenlos en cambio en la santa muerte diabólica si te puede cumplir muchas cosas pero pero hay ciertos riesgos que deben de que está bien cabrón y ahorita se los voy a decir por ejemplo si tú compras la santa muerte para hacer cosas malas ya sabes que te estás invocando un demonio no es la verdadera santa muerte eso sí si te va a cumplir tus cosas por decir si las compras y le pides que mate a alguien lo más seguro es que si muera la persona ya sea como ustedes le pidan que se accidente que se enferme la chingada si se los va a cumplir pero ustedes le tienen que prometer algo bien grande no estoy hablando de esto antes de ella ella no la uso yo en eso pero sí si ustedes hacen eso tienen que prometer o no sé qué a lo mejor tienen que prometerle algo bien gacho o sea algo muy muy grande que van a hacer una maldad o van a hacer algo y si no ustedes por decir que pasa lo que lo que le pidieron al demonio y no le cumplen ustedes eso es lo que mucha gente me pregunta ¿qué me va a pasar? ¿qué voy a qué va que pues probablemente ahí sí se les muera a ustedes un familiar o incluso ustedes se pueden enfermar o un familiar cercano a ustedes o sea que les va a quitar algo que ustedes quieran mucho para que más vayan entendiendo que si es más efectivo que hacer una marre con la santa muerte diabólica cada huevo que sí si ustedes le piden tráeme a esa persona ella se los trae se las trae a esa persona no importa que sea familiar no importa ella se las trae se las trae pero ya saben las consecuencias a ella no le van a ofrecer que flores que bueno a lo mejor cigarros sí un tequila pero le tienen que ofrecer algo más gacho con algo más gacho pues es algo algo que ustedes digan esto va a ser esto lo va a prometer y se lo cumplen pero nada creanme que se van a arrepentir de cosas que hagan así muy muy malas creanme que se van a arrepentir se los digo por experiencia propia se van a arrepentir yo he pedido cosas no muy malas simplemente algo así pero y hasta ahorita me arrepiento sí me he arrepentido ¿para qué les digo que no? por eso siempre que me piden un trabajo le digo no se van a arrepentir que quiero hacer esto le digo puede que se arrepientan o sea no me arrepiento que digas ay cuesta puta madre pero sí digo no como que si la ando cagando pero bueno eso se da cuenta de otra historia que si la santa muerte negra mala diabólica me puede dar dinero ah güey porque sí ella sí les puede dar dinero a lo fácil no como la otra la santa muerte que es la santa muerte nada ella te puede dar trabajo nada más que te rinda pero así que digas me va a arrepentir un puñote de dinero no no también equivocado pero ella sí ella sí les puede dar lo malo es que muy probable se echen a la perdición con ese dinero o que ese dinero lejos de quitarles problemas les traiga más problemas bueno se les quita la necesidad del dinero pero llegan otros problemas pues bueno sea lo que sea que le puedan pedir la santa muerte mala pues que sea porque pues porque en verdad lo anhelan o porque en verdad tienen esa necesidad o algo pero así que nada más por calar no vale nada no vale la pena pero tengan mucho cuidado porque si les puede traer muchas desgracias esto porque están abriendo portales y está difícil está cabrón yo por eso les digo espero y me hayan entendido muy bien o sea no soy muy cabrón para explicarme lo que sí quiero es que entiendan que está bien cabrón tienen más que perder que que ganar con eso les digo todo y pues bueno yo soy el brujo del polvo que hacer brujería de la madre pero con cuidado y recuerden que calculen cada cosa que van a hacer piénsenlo bien tómense su tiempo anoten bien el ritual que deseen para que no me estén molestando en la madrugada por favor porque el hombre está cabrón bueno ahí nos vemos está bien cabrón con la santa muerte diabólica ha 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 No, 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 no.